Nosotros avanzamos en la mañana del día de hoy, le agradecemos mucho la presencia. Y vamos a empezar de otra manera, pero atendiendo a que me ha tirado una primicia, lo vamos a saludar a Fernando Roldán, que es el director del sector de adultos mayores en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, Adrián. Gracias por la invitación. Bueno, lo sigo todo el día, así que son parte de mi inicio. Ayer me enteré cuando te estaba buscando por una entrevista. Yo te veo todo el día. Lo veo a todos. Bueno, también nos conocemos hace algunos años. Muchos años, son señeros del periodismo. Gracias. Fernando, contame, mira, quiero empezar por esto que me contaste acá en privado, que es muy importante, que se ha logrado a nivel municipal con la veña del intendente. Contalo vos. La verdad que es una propuesta que uno, circunstancialmente en la vida, nosotros no somos dueños de las gestiones. Me convocó Germán Alfaro a este tema del adulto mayor. Justo asumo, un mes antes de la pandemia, una dura tormenta que lo tocó a todo el mundo. Sí, sí, por supuesto. Y en esta tormenta pensábamos cómo seguir continuando y caminando en la nueva comunicación con las personas grandes. Y en este año, ya he liberado un poco y las vacunas, empezamos a pensar y cuando Germán Alfaro te atiende, la verdad que se hace una cercanía de un café, ¿no? De mucha confianza, claro. De intendente, si no, y me dice, está buena la idea de generar una protección, de acercarse más a una política de Estado municipal en cuanto al adulto mayor. Entonces hemos generado con el equipo de trabajo de la dirección, el primer consejo municipal de protección del adulto mayor. La verdad que a Germán Alfaro le gustó mucho porque la convocatoria es muy amplia. Ese consejo, Adrián, yo pretendo que estemos todos. Cuando decimos todos, me refiero a las ONG, me refiero a la gente que ha cumplido una etapa de su vida y son profesionales en la materia de adulto mayor, muchos profesionales adultos mayores que se han retirado por la cuestión administrativa de leyes, universitarios, muchos de ellos, los invito a participar del consejo. Yo no puedo solo, no podemos solo como Estado. Entonces, organizar a la comunidad significa que este consejo debe ser ejecutor de proclama, ejecutor de factores que faltan cumplir con la gente grande. Cuando nos referimos a adulto mayor en lo técnico, yo me refiero más en la línea que Germán Alfaro plantea en la gestión, que es humanizar que el adulto mayor, la persona grande, esté con el Estado. ¿Y cómo operarían? ¿Cómo sería la relación esa? Bueno, nosotros en primera instancia es constituirlo. Involucro al movimiento obrero organizado, un ejemplo. ¿Por qué? Porque los sindicatos, las agremiaciones sindicales, tienen sus trabajadores que atienden al público. Sociales. Sociales. Que está al diario, en lo privado como en lo estatal. Que creen conciencia de cercanía y de respecto al adulto mayor. Todos los países del mundo exaltan como una raíz de un gran tronco al adulto mayor, a las personas grandes. Y ayer, casualmente, 28 de octubre, Adrián, se conmemoró los 73 años del derecho de la ancianidad. Ah, mirá vos, no sabía. Vos sabés que es algo notable. Estás muy metido en eso, no te gusta, no te notas porque todo el tiempo estás mandando información. Sí. Ayer fue eso y nosotros los argentinos estamos en una coyuntura de íntegra, rápido. Si nos detenemos un poquito en la historia, son 73 años de un hecho histórico que de la Argentina sale, por la fundación Eva Perón, la propuesta al Estado, a Perón presidente, sobre los derechos de los ancianos. ¿Qué pasó en eso? A los 20 días de esos años, del año 48, la Organización de la Nación Unida lo toma como propio y lo hace de derecho universal. O sea, es museo ceñero en el mundo. Tenemos muchas cosas que estás haciendo, ¿no? Y ahora tenemos, en la dirección de adultos mayores, nosotros tenemos talleres. Sí. Vos sabés que todo está saliendo con la participación y con los talentos que uno va convocando. Hay muchos jóvenes talentosos en Tucumán que se incorporan y me dicen, hagamos canto inicial. Se sumaron gente grande a hacer canto. Te ayudan. Aprende canto. Folclore. Folclore inicial. Los profesores que están de folclore, hay un profesor con una pareja, señores grandes, que son los hacedores de la Marcha del Bombo. Ah, mirá vos. Y están conmigo. La famosa Marcha del Bombo. Y están ellos. Muy emotiva es, ¿no? Están dando identidades. Van a la Plaza Urquiza, vuelven. Yo les dije, acá el espacio es para ustedes. Nosotros seguimos apoyando. Y se nos sumó hace poco otro taller, un taller de teatro, taller de canto, como te dije. Tenemos disciplina en pilates para adulto mayor. Estamos dando una contención con fonoaudiología. Y hay unas cosas que me decían algunos compañeros de trabajo. Me dicen, ¿por qué? Hay cosas que vos haces cuando conversás con los adultos mayores. ¿Sabés qué me pedían? Manicura. Y yo decía, lo pide algo, algo sentido. Importante para ello. Maquillaje. Salió una señora y me dice, ¿por qué no hace maquillaje? Porque no tengo plata, me dice. Tengo la mínima. Bueno, le digo. Y ahora me salió un pedido de los varones. Corte de cabello de adulto mayor. Así que estoy buscando un peluquero que sea de adulto mayor. Para yo enseñarle. Sí. Y mira vos, si no lo hacemos humanizadamente, esto no sirve. Es imposible. La humanización en esto... Porque te cambia el rostro a vos, que te conozco hace años cuando hablás de los jubilados. Bueno, yo tengo 38 años de los 16 años en la política y mi maestro ha sido Fernando Riera. Es una persona grande. Un maestro de la humanización. Claro. Entonces voy a decir, las líneas siguen. Y uno trata hoy, en un estado de donación, de seguir caminando en esto. Germán Alfaro en este momento me dio la oportunidad. La verdad que es una apoyatura más que política. Si no, vos lo veas a la gestión nuestra, es muy cercana. Es al diario, en distintas obras, en distintas cosas. O sea, anoche estaban los trabajadores, tarde, podando árboles para que haya más luz. O sea, ve que el trabajo municipal también acompaña cuando la estructura no es fría. Es una estructura humanística. Y vos decís, bueno, el Consejo tiene que plantearle también la guía al Estado. Fernando, querías hacer un llamado vos, ¿no? Sí. A los jubilados, hacelo porque... Bueno, mirá, la verdad que a los jubilados y a los presidentes de los centros jubilados, que son ellos los que, en esta tormenta de la pandemia que ha sido dolorosa, no están como con nadie, o sea, están todos en la meseta. Se comunican por WhatsApp. Entonces, ahora nosotros los cambiaron de oficina. Estoy en la Sarmiento 1239. Es bajando el puente, pasando la vía, donde era el mercadito municipal. Ah, lindo lugar, Sarmiento 1239. Ya sé cuál es. Casi suipacha. Sí, hay un cartel ahí siempre. Sí. Bueno, ahí estamos. Lo invito para el 3 de noviembre. Sí. A las 9 de la mañana, temprano, por las temperaturas, me quiero juntar con todos, con todos los presidentes. Volver a recuperar un trabajo con ellos en conjunto. Existe un foro de adultos mayores. Ese foro, cuando yo ya estoy ahora de director, ya existe de antes. Y vos sabés que ese foro de adultos mayores tuvo un apoyo muy importante de Beatriz Ávila. El impulso, el impulso que dio también, conversando. Entonces, vamos a la línea de trabajo. Por eso el Consejo de Adultos Mayores, de Protección de Adultos Mayores, vos sabés, Adrián, que es el primero en el país. Ah, mirá vos. Bueno, nosotros tenemos que... Esto que decía al principio. Sí. Tenemos que ir con Germán Alfaro afrontando una realidad y darle una cercanía sin tanta burocracia a la cercanía de la gente grande. Fernando, gracias por haber venido. Es la primera invitación, no va a ser la última. Te agradezco mucho. Gracias, Adrián. Vamos a profundizar estos temas. Sí, el miércoles 3 de noviembre, a la 9 de la mañana, los presidentes del Centro de Jubilados y Clubes de Abuelos del Foro de Adultos Mayores, lo invito a la... ¿Sarmiento? Sarmiento, 1239. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Bueno, hablando de los adultos mayores, nosotros avanzamos y tratemos de sacar una sonrisa. Gracias, Adrián.